Un camión cargado con 8000 galones de gasolina explotó en una autopista de Luisiana. Se estrelló contra la parte trasera de un camión recolector de basura, provocando ese estallido. El chofer del camión Cisterna se encuentra entre la vida y la muerte, mientras que el otro conductor murió en el acto. Yo nunca le he llevado flores a una mujer.